Música Abre mis coros, Jesús quiero verte, contigo tenerte. Decirme que te amo, abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis coros, para contemplarte. Número 20 Abre mis coros, Jesús quiero verte. Madre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador. Unidos somos al Amar. Amén. 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 No te dejes de temor hablar por Cristo Haz que brille en ti su luz Al que te salvo confiesa siempre Todo debes a Jesús No te dejes de temor, no te dejes de temor Nunca, nunca, nunca Es tu salvador amante Nunca cueste de temor No te dejes de temor vivir por Cristo Cuanto de tu parte esté Obra con amor, con fe y constancia Tus trabajos premiarán No te dejes de temor, no te dejes de temor Nunca, nunca, nunca Es tu salvador amante Nunca cueste de temor No te dejes de temor sufrir por Cristo Los reproches, buen dolor Sufre con amor tus pruebas todas Cual sufrió tu salvador No te dejes de temor No te dejes de temor Nunca, 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 nunca Es tu salvador amante Nunca cueste de temor No te dejes de temor Y por Cristo Toda la vida vive en el padecer Él te llevará con gran ternura A su sérico el creer No te dejes de temor No te dejes de temor Nunca, nunca, nunca Es un salvador amante Nunca cueste de temor